¿Por qué tengo en la vida más de un amor? Me juzga la gente, porque no he respetado las leyes que riquen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que ya quita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero ¿qué voy a hacer? Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser que se llama mundo Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que duele la mujer Para ser un esclavo romántico y loco de las bellos Porque fue una mujer, la que me diera el ser Yo nací para amarte, sabiduría mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré con un culo truce Que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel En la entrega sublime del beso extasiado bendita mujer Porque fue una mujer, la que me diera el ser Yo nací para amarte, sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer De ese vicio bendito que me da lo amargo, que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo o en señor también Porque fue una mujer, la que me diera el ser Por eso te bendigo, bendita mujer Mucho gusto mi amor Ay, ay, ay señores Así era, así era, lindo